Cuando la gaita suena, la gaita solterona, se me quitan las penas, porque está sabrosona. Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona. Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona. Bailamos la gaita, bailamos la gaita. Oye, riego y sabor. Posta buena. Organización Chicago. Óyelo. Movimiento, movimiento. El amigo caballero de esta noche, ándale amigo Ciel, y Silón de Esposa Monserrat. Ándale Richard. Cuando la gaita suena, la gaita solterona. Se me quitan las penas, porque está sabrosona. Todo el mundo baila, damas y caballeros, continuamos adelante. Vámonos con la solterona, vámonos con la solterona. Ándale Chapulín. Vámonos con la solterona. Y para mi linda esposa, Mónica. Ándale amigo Chivigón. Todas las familias son las de esta noche presentes hoy. Ya bailando y goceando con Discomóvil Canadá. Óyelo. Movimiento, movimiento. Ándale Gaita. Ándale Gaita. Oye. El amigo pescado. Toda la banda de los chicagos hoy. Cuando la gaita suena, la gaita solterona. Se me quitan las penas, porque está sabrosona. Vámonos con la solterona. Ya está con nosotros la amiga Boris. Vámonos con la solterona. La amiga Boris. Suis noche. Con la solterona. 100% Discomóvil Canadá. ¡Hola! ¡Mis sabor! Arriba, maquitos, suave. Hoy es esta noche para la tía Mónica. Y la solterona. Y el tío Paquito. Vámonos con la solterona. Vámonos con la solterona. La familia de Mallorca. ¡Ya! ¡Ya! ¡A gozar la solterona! ¡Votra buena! ¡Movimiento, movimiento! ¡Bailamos! ¡Ándale amigos! El amigo Ciel. El amigo Ciel y su linda esposa Monserrat. ¡Ándale Richard! El amigo Caballero Escadoche. Superbata de los Ramones. ¡Óyelo! El amigo Prado se encuentra. Ya gozando con el Canadá. El amigo Prado. ¡Ándale Mitowi! ¡Ándale Mitowi! ¡Ándale Mitowi! ¡Vamos a bailar la gaita! ¡Se me quitan las penas! ¡Hoy en esta noche los hermanos Mesa! ¡Para Diego y Erick! ¡Vamos a bailar la gaita! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! Arriba Maquito Suárez Vamos a bailar Toda la dinastía Solano ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ándale Chivigol! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos! ¡Bailamos Gaita! El ritmo de los hermanos Cano hoy Damas y caballeros, que gusto, que placer estar con ustedes hoy en esta noche Así que vamos a continuar adelante hoy en esta super ocasión Y por supuesto agradecemos a los hermanos Cano Por la oportunidad brindada por representarnos su audio Hoy en esta super ocasión Hoy en esta super ocasión por supuesto saludamos a todas las bandas unidas de Prados Gracias jóvenes por hacerse presentes hoy en esta noche Recordamos y saludamos a nuestras estrellas en el cielo por supuesto El amigo Gerardo, el amigo Chava, por supuesto El gran jefe, el jefe de jefe, Don Miguel Solano El amigo Pangel, amigo Gonzalo Así que vamos a continuar adelante con todo el ritmo, con todo el sabor en esta noche Algo que tú escuches, algo que tú vives en Salón Los Peques Es la voz de su servidor amigo Cruz Solano en cabina Vamos a bailar Vamos a seguir bailando y gozando Damas y caballeros, para eso venimos para bailar y gozar esta noche Vamos a bailar Bailamos algo de la salsa bonita, algo de la salsa bonita en esta noche Hoy en esta noche, hoy en esta noche para bailar Bailamos salsa Bailamos salsa con sabor Chévisimo Vivo, vivo pensando en ti, en ti mi amor Desde que te conocí, por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú Y lo que, ahora trato de olvidarte Mi compadrito Y matar tu amor 45 años de la banda El jugante En la colonia de los artistas Invita el amigo Rigo El Bullo y el Ismael 45 años de la banda Y mi amor Desde que te conocí, por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú Pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Oye lo que es sabor Pensando en ti, en ti Mi amor Desde que te conocí, por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú Pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Y matar tu amor Oh, 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 oh La, 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 la Oh, 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 oh La, 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 la Hoy en esta noche para el amigo Pájaro Jason Tito, Irving Brandon Para Miguelito y Gibran El amigo Logan Toda la banda de Hazares Ya con el Canadá Pensando en ti, en ti, mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Óyelo como dice, qué sabor Pensando en ti, en ti, mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Y matar tu amor Ahí está el amigo Sebastián Para el punk, el torcido y el hueso ¿Te acuerdas? Vivo, vivo pensando en ti, en ti, mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte Ahí está mi carnalito el Chalo Gozando y bailando con el Canadá El amor loco Anda el amigo loco Para Lesson, el fresa y la banda Toda la banda sin que hacer esta noche por supuesto Gracias con nosotros en esta super ocasión Vamos a continuar adelante Vamos y caballeros Agradecemos infinitamente Los alentanos que están en contacto con su micrófono Unos momentos Así que continuamos adelante Presencia musical Disco móvil Canadá Amigos míos, continuamos en esta noche Vamos y continuamos rápidamente de veras Amigos de los italianos de veras Que nacen pasando chévere, chévere, chévere Los mejores deseos tenemos a la mente Compacto número dos De los hermanos Cano Disco móvil Canadá Vamos a dedicar este número Algo de la música Directamente desde el Ecuador Para toda la gente Amigos de los cargos En este bonito programa Queremos recordarles que Primeramente Dios El próximo mes de diciembre Estamos, claro que sí De regreso La primera amiga Javier Amigos de los italianos Y la señora Aurora Solar ¿Ok? Vamos a bailar El número se llama y se titula Hoy Vamos a bailar Amus de los tierras Amos de los domos Todo mundo cargando su pareja Se llama Lobos ¡Lobos! ¡Vámonos! ¡Ándale! Disco móvil Canadá ¿Cómo dicen? Disco móvil Canadá ¡Vámonos! ¡Alla! 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 ¡Ándale, Germán! ¡Ándale, Germán! ¡Alla! ¡Váyanlo! 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 ¡Suave! ¡Váyanlo! 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 Parcún Inversidad Suave Este tema para Meijado De Angelo Moy Su digno perla fina Y su esposa Esa noche Vámonos Saludos para la Pequena de Luis De Pal de Chucky ¿Hoy con quién? Irmanos Gato Irmanos Gato Irmanos Gato Irmanos Gato Irmanos Gato Vámonos a Lobos al escape Irmanos Gato Vámonos saludo para el Monque Y la chica del Lote 47 Vámonos Échale Se llama Lobos al escape Vámonos 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 Para Disco Móvil Miami Y Dick Valket Esa noche A��도록 A Abro sus el Fugo Vámonos Todos Los Coyotes Siempre Dignote a Cano Complean discoteca Disco Móvil Ganará Y el Original Italiano Pantale Pocholo Último canchito Último canchito Germán Ya se cansó Germán A ver ¿Cómo dices? A verlo para el octavo Tomasuz Arnalo Burro Pidia Familia Hernández Cabrera Esa noche ¡Bron! 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 ¡Ándale! ¡A uno para el pájaro! Toda la gente de Alborada, Jantenco Esas noches los hermanos ganó ¡Sale! ¡Sale! Disco Móbil, Canadá Disco Móbil, Canadá Disco Móbil, Canadá ¡Vamos! ¡Se va! ¡A uno para el chore! ¡Se posan! ¡Así era Concha! ¡Y como la ama! ¡Ey! 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 ¡Ey Quiero serles de la ocasión, complácenos con el tema de amor desechable para toda la gente que está presente con nosotros en esta noche. Antes nos complácemos a toda la gente que nos está solicitando el tema de amor desechable para toda la gente de allá, de Chicago y de Illinois. Amigos de los Calquesí, en esta ocasión. Antes vamos a bailar, vamos a bailar un tema. Amigos de los el siglo de la gran música, para ustedes en esta noche, simplemente se llama... ¡Tema! Yo no quiero a marihuana, porque anoche me pegó. ¡Vámonos, ya la conoces, se llama la guarachita de la marihuana! ¡Hoy! ¡Hermanos Cano, Dixcomobin, Canadá! ¡Vámonos! Yo no quiero a marihuana, porque anoche me pegó. ¡Vamos a bailar la marihuana! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Cómo dice, cómo dice! Yo no quiero a marihuana, porque anoche me pegó. ¡Ajá! Parece no le gustó, una pesada jarana, saltaba como una rana, de un lado para otro lado. Soy un hombre comprobado, francamente digo yo. Yo no quiero a marihuana, yo no quiero a marihuana, porque anoche me pegó a mamá. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con marihuana no voy! ¡Ajá! 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 ¡Con marihuana no voy! ¡Ajá! 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 ¡Gózalo, guázalo! Adéneces poncholo y toda la banda... ¡Sueve! ¡Massacote! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Échale pa' atrás! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! ¡Ay, porque anoche me pegó y me enganchó! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! Soy un hombre comprobado Francamente digo yo ¿Verdad, Pedrito? ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! ¡No, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Último clachito! ¡Vámonos! ¡Gózalo, Juan! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no se disoló bien Canadá! ¡Con marihuana no voy! ¡El panescano! ¡Porque anoche me pegó y me enganchó! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! Soy un hombre comprobado Francamente digo yo ¿Verdad, Pedrito? ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, mi hermano! ¡Con marihuana no voy! ¡Vámonos, mi gente de Club Bogotá! ¡Gózalo, Juan! ¡Gózalo, Juan! ¡Ahora no trajiste a Goku! ¡Se quedó a chambear! ¡Y dice Germán! ¡Prinche jodido! ¡Gózalo! ¡Gocú! ¡Donde quiera que sea! ¡Allá chambeando! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para mi amigo Nachito! ¡Con la familia Solísa esta noche! ¡Con marihuana no voy! ¡Es Richard! ¡Qué bien! ¡Organización Zorros! ¡Siempre discomodio! ¡Con la familia Solísa esta noche! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana no voy! ¡Soy un hombre comprobado! ¡Francamente digo yo cómo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Con marihuana me voy! ¡Con marihuana yo me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Con marihuana no voy! Discomodio Canadá Amigos de Estrusca que sí en esta noche ¡Viva las noches! Deme Chivigón, Javier, Miguel, Xochitl, Adriana, Milongra, Campos, y Mónica. ¡Órale! La voz del sentimiento, la voz es su instrumento. Vamos y caballeros, recordamos también, como no, a mi amigo Gerardo, a Chava, Gonzalo, el Paqué, y el señor Don Miguel Solano. Una vivencia en cada prego. Vamos a presentar el número, se llama y se titula, el día de hoy. El adiós de un amigo, para ellos, que ya lo están con nosotros, Gerardo, Chava, Gonzalo. El que entra en globos y cometas soñaba, con un futuro de riendita, de esta incierta. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Detrás de los fríos cristales, llovia tristemente. Y entre lágrimas de duelo, padres, hermanos y amigos, escuchando el pastor que decía. Él no ha muerto, él no morirá, solo la naturaleza no cambia de lugar. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Amigo, todo tu camino serán mis caminos, y en tu memoria la lucha siempre seguirá. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Amigo, todo tu camino serán mis caminos, y en tu memoria. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, detrás de los fríos cristales, llovia tristemente. Y entre lágrimas de duelo, padres, hermanos y amigos, escuchando el amigo ideal. Amigo, todo tu camino serán mis caminos, y en tu memoria, solo la naturaleza no cambia de lugar. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Compañera de la realidad, es el amor ideal. Compañera de la realidad, te llevaste el amigo ideal. Amigo, todo tu camino serán mis caminos, y en tu memoria. Él no ha muerto, él no morirá Solo la naturaleza no cambia de lugar Floreza, compañera de la realidad Floreza, te llevaste la digo idea Floreza, compañera de la realidad 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 Queridos, damas y queridos, creo que así de esta noche, continuamos, tenemos a la venta el segundo compacto, adelante, con la música. Vamos a enviarlo solo rápidamente para la señora Chabelita, amigos de los caos que así para su hijo Mayola. Vamos a recordarles que tenemos a la venta, caos que así, las chelas, a un ladito de la cabina, las micheladas, a un ladito de la cabina, por supuesto, a un lado de la pantalla también, el servicio de baños para toda la gente en esta ocasión. Vamos a bailar, vamos a dedicar a este número, se llama y se titula, hoy, sale. Vamos a complacer, se llama la cumbia de las iglesias. Vamos a bailar esa noche. Para Julio César, donde quiera que sea, de parte de Isla Borris. Aireane, vámonos. Saludos para ese campo, que más descanse. Vamos a bailar esa noche. Saludos para ese campo, que más descanse. Vamos a bailar esa noche. Vámonos. Hermanos Cano, hermanos Cano. Hermanos Cano, hermanos Cano. Disco Móvil, Canadá Disco Móvil, Canadá ¡Vámonos! Toda mi banda de San Rafa La 22 Para Alex, Vicky y su esposa ¡Vámonos! ¡Vámonos para Gaby! Para Gaby, Quirós El C, Sotino El C, Sotino ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la venta el segundo Compacto, hermanos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga sentándose! ¡Vámonos para el rumbero! ¡Vámonos! Es el rumbero de corazón ¡Vámonos! 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 Anillo, organización Zorros, banda internacional, vámonos, 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 vámonos. Disco Móvil, Canadá, Disco Móvil, Canadá, Vámonos. Suave, suave, ahí nomás, Válgis. Saludos para el sonido elefante, elefante en la voz, todo su cuerpo técnico, esa noche, sonido elefante, elefante en la voz, para Meijado Boy, sonido perla fina, vámonos. Disco Móvil, Canadá. Disco Móvil, Canadá. Ahí viene, la negra selina. Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vamos para sonidos, son y rumba Para el club Inversidad Y de escándalo Échale, ámonos Hasta Los Ángeles y California Vámonos Para Fania de parte del enano Toda la gente Vámonos Adiós Adiós El gigante De la zona sur ¿Quiénes son? Hermanos Cano Hermanos Cano Disco Mobile, Canadá Vámonos Como dice Pueblo técnico de Amadeus Biscoteca Esta noche Para el escándalo Todos los niños sin amor Vámonos 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 Échale Cachondo Serán Serán Cachondo 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 Como dice Sonido tropical 64 La nueva ola Abro para el güero Para mi gente de la Hermita Sanagosa Donde se baile y se goza Y se fuma De la más sabrosa Andale muy Vámonos 30 de la vida ya Vinducos De la 25 San Rafael, Coacalco Y hoy el chaval, y hoy el chaval Iván Albino Vemo a Rictus a la salsa Y a su amigo Disco Bopio, Canadá ¡Epa! ¡Vámonos! El gigante de la zona sur ¡Continuamos hoy! El sistema Line Arrive Vamos y caballeros, tenemos en la venta el compacto número dos Y estamos grabando el compacto número tres Para toda la gente Amiguitos, claro que sí, en esta ocasión Así es que Tenemos en la venta la grabación del compacto número dos Amiguitos, claro que sí, en esta noche Estamos grabando el compacto número tres Amiguitos, claro que sí, hoy Dámenos de este gran baile Amiguitos, 27 de diciembre Año 2018 Amiguitos, y Quiero presentar Amiguitos, claro que sí Un mensaje del hijo Juan Antonio Carlos Montreal Discotec Un mensaje que grabó hace dos años Sin pensar Amiguitos, que al año Al año siguiente Estuviera ya Con Dios nuestro Señor Así es que Un mensaje de Montreal Discotec Amiguitos, claro que sí En esta noche Gracias a la tecnología Amiguitos, claro que sí Así es que Adelante Amiguitos, el día de hoy ¿Qué tal? Muy buenas tardes Queremos desearles que tengan una feliz Navidad Toda la gente Todos nuestros amigos De las redes sociales De Facebook Tanto de Discomún Canadá Como de Montreal Discotec Reciban un fuerte abrazo De toda la dinastía Cano Que esta noche buena Y esta Navidad Que la pasen increíble Con todos tus seres queridos De antemano Muchísimas gracias A toda la gente Que durante todo este tiempo Ha acompañado a Discomún Canadá Y a Montreal Discotec Queremos decirles que Pues no tenemos con qué palabras Agradecer Tanto apoyo que nos han dado A nombre de Mi señor padre Antonio Cano A nombre de Tío Chava Los hermanos Cano El gigante Discomún Canadá A nombre de un servidor Juan Antonio Cano La organización Montreal Discotec Que tengan una feliz Navidad Amigos míos Cánquese En verdad de veras Que bonita tecnología La gran tecnología Que tenemos avanzada Amigos de los Donde podemos Ver nuevamente A todos nuestros seres queridos A un año Un mes Amigos de los De ya no ser con nosotros De veras que Ha dejado Una huella Muy difícil Amigos de los Cánquese En el corazón De los hermanos Cano Y particularmente De toda la familia Cano Torres Amigos de los Cánquese Así es que Recordando Recordando Nuestros seres queridos Amigos de los Cánquese En esta gran ocasión A todos y cada uno Ustedes A mi gran amigo Gerardo A Chava Gonzalo Panqué A don Miguel Solano Amigos de los Amigos Juan Antonio Carlos Montreal Discotec Que están Allá con Dios Nuestro Señor Y tantos y tantos Amigos Amigos de los Cánquese Que el año Pasado Amigos de los Cánquese Dejaron de existir Amigos de los Cánquese Amigos de los Amigo Alberto Castelán Amigos de los Albert Juan Así es que Para ellos Y para ustedes Vamos a seguir adelante Porque la vida Porque la vida Es así Un cachito No sabemos cuándo Ni cómo Pero algún día Estamos con Dios Nuestro Señor Vamos a bailar Vamos a bailar Pequeñas cosas Que vivimos Amigos de los Y en cada parte mía Escapar Y en cada parte mía Y en el silencio Lo consigo Y en cada parte mía Siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte Hoy Hoy El humo No supe valorar Tu amor Venga Otro cachito Olvidar Que lo consigo Ay, ay, ay Amor Sabía todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar Pequeñas cosas Que no se paró Hoy aquí con Los Chicago Prado de Catefec Es que no puedo Sacarte De mi mente He cometido Un error Contigo En la cual Me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte De mi corazón No supe Por tu amor Cuando crecía Estos Con toda pasión Y con Pequeñas cosas No me pude Dar cuenta Es que no puedo Sacarte De mi mente Ha sido imposible Ahora te pones el video En el fondo De mi corazón Para bailar Y de mi piel Es que no puedo Sacarte De mi mente El número Que dice Pequeñas cosas De creerme Que lo que yo siento Ya se va Es que no puedo Es que no puedo De mi mente A olvidar Solo consigo Ay, amor Había todo Pequeñas cosas Contigo Contigo Pequeñas cosas Pequeñas cosas De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte De mi mente Ya se va El tema Ha sido imposible Sacarte De mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte De mi mente La banda De los chicagos De creerme Que lo que yo siento Aquí en 3 de Catepec No es amor Es que no puedo Sacarte De mi mente Pequeñas cosas Que vivimos Tú y yo Se va Es difícil De olvidarlas Irmán Gustavo Pequeñas cosas El número Que nos dijo Pequeñas cosas Fondo musical Continuamos hoy Bienvenidos hoy Para atrás Para atrás Esa es la presencia De los hermanos Cono Discomóvil Canadá Vamos a cajeros Continuamos En esta noche La participación De Canadá Tenemos en la mente Compacto Número 2 Tenemos en la mente Compacto Número 2 Ya casi Tenemos listo El compacto Número 3 Abriendo los calques Vamos a complacernos Con un tema De la gran sonora Matancera Antes vamos a poner Un video Abriendo los calques Ahí En la cabina Abriendo los calques De los videos Para bailar Y disfrutar El número Del señor Indemaro Indemaro Se llama Y se titula Desde el fondo De mi corazón Vamos todo mundo Agarrando a su pareja Se llama Y se titula El número Desde el fondo De mi corazón Cada vez que te he visto llegar Salsa en video De ver que no te ibas a quedar De si entiendo a ti que nunca más Más Para Miguel Miguel Pescano Y su esposa Para Javier Su esposa El chivigón Y su esposa El chaparrito Y su esposa Lo que siento Que no te ibas a Adelé Miguel En tus manos Está mi corazón Para Miguel Miguel Negro Y la señora Ivonne Sin compasión Y la chica de Prados Si miras con desprecio Tanto amor Adelé Pachilón Creo que bastante soporté Acabe esta locura Adelé Pachilón Y la tía Marina Siempre el disco Móvil Ganada Una vez más Adelé Pachilón A ti Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Sonido tropical 64 Para el club Intensidad Esta noche Abrazo Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar No pensé que te ibas a marchar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí El señor Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Adelé Pachilón Una vez más ¿En dónde? Aquí Después de veinte años Currando las heridas De este amor Me quedaré El prado Aquí Sí señor Llorando nuevamente Este dolor Salsa Salsa El video Se va Sí Si me preguntaras Si mi amor Para el club de baile La nueva ola Sigue siendo tuyo Abre mi pescado Nuevamente Te diré Que sí Sí Vámonos Desde el fondo De mi corazón Eche para atrás El video Ingeniero Antes que pierda La razón Eche para atrás El video Ingeniero Vámonos Acabe esta locura De una vez No vuelvas Nunca más Aquí Una vez más No hombre Por eso sí están buenos Cabrones Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Vámonos Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no Ahorita vienes por tu taco Gervis Cada vez Que te he visto Llegar Este tema Para Lulú Para Atena Para Chato Y ya que Saludos Pero nunca Te quedaste De allí Y Desde el fondo De mi corazón Desde el fondo De mi corazón Antes Antes que pierda La razón No vuelvas Nunca más A mí Una vez más Vámonos Vámonos Para el sonido Piquito Aquí Y el ángel Prado Edgar Sabor y saber Vámonos Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré Que sí Sí Desde el fondo De mi corazón Camila Y Güero Y Miguel Antes que pierda La razón No vuelvas Nunca más Antes que pierda La razón Para Jesús Juana Alicia Javier Miguel Chaparro Chivigón El Mano Solano Sí señor Saboral Chivigón Música